Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, el tratamiento es caro. El tratamiento a una adicción, a la rehabilitación, es caro. Por eso como gobierno debemos de generar las instituciones y las políticas necesarias para brindar rehabilitación 100% gratuita a personas en contexto de vulnerabilidad que estén enfermas, porque ser adicto es una enfermedad. Y así se debe de tratar, como la enfermedad que es. Gracias. 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 Gracias.